¿Se ve linda? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo eso? No, no. Cuando esto, cuando está desordenado, ya que estaban los amores por cualquier lado, se ve un cachengue. Es un desastre. No, me lo recién acabo de ordenar. ¿Qué sentiste cuando apareció Santi? ¿Estabas en el Zoom ahí? Sí, primero lo conmigo y después con ustedes. Ay, sigo comiendo chicos. Sí, qué experiencia, eh. Hermosa. Qué hermosa. Posta, qué experiencia. Flash, era muy... Te lo ganaste. Qué locura. Sí, pero de un mal momento pasé a un momento excelente. Qué buenísimo. Fue re loco verlos en la tela de ustedes. Digo, yo estoy ahí también. O sea... No, no, tremendo. No, y ahora la cámara me está haciendo suena en la boca así. Comiendo el pollo. Sí, pero decime algo bueno. ¿Solo viste cosas malas, mía? No, no vi cosas malas. Tu paga el culo nomás. No, la puta va. Pero no, chicos, se ven así igual. No, es re loco. Es re loco. Ay, yo quería verme yo. Agos, traé la comida. Ay, ¿quién era que se estaba sacando un granito ahí? Ay, no. ¿En el espejo ese? En el espejo ese. Estaba así. No, no. Espera, ¿y de dónde se ve? ¿Se ve de atrás del espejo? ¿Se ve de atrás del espejo? Boludo, yo siempre me miro en el espejo. Había alguien que se asomó y que estaba... Romy dijo, manténgalo limpio porque siempre se filma de ahí. No, lo voy a ensuciar para que no... Espera, Poli, ¿y el baño? ¿El antebaño? ¿La cámara esa? ¿Aquí está en el espejo? No, vi eso. Agos, trae la comida. Ah, trae la comida. ¿Eh? Y ahora... El mate, la picada, pancitos riquísimos. ¿Viste? Cuando decís, ay, estoy en la gloria. No, lo único. Pero no, no tuve necesidad. La pasé también, había tanto para comer. ¿Lo reemplazaste con otra cosa? Con comer. Encima, paren, que de los nervios, de los nervios que me agarré ayer, porque realmente me recontraerengustié, me vino, boluda. De los nervios... A furia también le... Pará, pará, a vos, cuando nos maquillamos en el espejo a veces de las chicas... ¿Ven? También. ¡No, no, no, no! Yo no me maquillo más ahí. Hago lo que hacía Julia el año pasado, ¿viste cómo hago ahora? Sí, el baño no se ve, ¿no? O sea, no se ve mientras cagamos y eso. O sea, que si te cambiás el culo en el cuarto, ¿te ven? En el cuarto se ve todo. ¿Dónde me agarré co? Me deben de haber visto re con trambola. En un momento enfocaba en mi cama vacía, así. Porque yo ahí hablaba sola, chicos. ¿Cómo que hablabas? Y sí, hablaba sola. Decía, ay, mi cama. Ay, chino, reíte. Qué cara de ojete, decía yo. Puta madre. Mapache comilón y cara culón. Y cuando escuchabas que habría mal de vos, ¿qué sentía? No, no, la única que habló mal, mal de mí fue Furia. Que, bueno, gracias que se fue, que la gente que falla. Y yo digo, falla, y entonces yo ahí le hablé. Explíqueme en qué le fallé. ¿En qué? ¿En qué? Que fiaga que no me viste a mí a la mañana acá. No, no, está durmiendo. No me levantaron con música, chicos. Sí, me levantaron en un momento, me di cuenta que se quería que me levante porque me hicieron los flash de las luces. Y sí. Como dijeron, dale, amiga. Sí, dale. ¿Cuándo vas a dormir? ¿Cuándo? Diez horas de que estás dormiendo. Encima me levanté, me levanté, me dieron la pastillita, me ponían el mensaje, cambio de batería. Iba a la puerta, mi pastillita, me preparé el mate, sanguchito de jamón y queso, chicos. No, 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 no. El jamón y queso. Ya arranqué la mañana sí. Después me trajeron un pastel de papa. ¿De miga? No, no, es increíble. No, 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 sanguchito de unos pancitos. Ay, ching. Pero me los armé yo porque me dejaron plato con jamón y queso envuelto. Oh, Dios mío. Ya me olvidé que eso del jamón y queso. No, no, chicos. Ay, la pasé. Igual la panza no me daba más. Que orgullo, que orgullo ayer. Ya hoy yo la verdad que me voy a quedar ido A vos te vi mal ¿Cuántas? Yo a Bauti en el baño Ahora la última vez que me he ido a bañar Vamos nueve, ¿cuántas más? Yo le he dicho, para mí es una jugada Para mí es una jugada de las chicas Bien chiquitas Para mí es una jugada de las chicas Porque no sé, vos era la líder Y está bien, llamó la última vez Y no sé qué poronga más Y que hoy va a aparecer hoy más tarde Eso le dije a Bauti No, no, no puedo creer No, aparte, pará En un momento En un momento Me llevan tipo